Y bueno, Rondo, también comentarte que hoy se lanzó la tarjeta Precio IC, es una tarjeta para que se consigan descuentos de todos los usuarios de estas farmacias, es una estrategia más que sale desde el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, pero ahí tuvimos la oportunidad de platicar con el Secretario de Finanzas, Inversión y Administración, con Juan Ignacio Martín Solí, quien dio un anuncio importante. Esta misma semana salen las bases de la licitación para la contratación de las empresas que abastezcan de medicamentos al Seguro Popular, pero la novedad aquí es que esta licitación es para contratar por los próximos tres años, de aquí al 2018. Hay que recordar que fue en el 2013 cuando salió una licitación que tuvo constantes tropiezos y finalmente se contratan a las empresas intercontinental de medicamentos y distribuidora internacional de medicamentos y equipo médico. Esta contratación era por un año. Sin embargo, al no tener nuevas empresas, al no lanzar licitaciones, se fueron dando prórrogas o se estuvo extendiendo el contrato a las empresas a pesar de las observaciones que tenían por parte de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Y finalmente este contrato, esta última extensión, termina en julio. Entonces, bueno, ya anunció Juan Ignacio Martín Solís que esta misma semana salen las bases. A mediados de julio, más o menos, se estaría firmando el contrato con la o las nuevas empresas que se hagan cargo, pero va a ser por tres años. Entonces, el monto total pudiera ser por los mismos cuatro mil doscientos millones de pesos, por los que se contrató un solo año a Intercontinental de Medicamentos y a Distribuidor Internacional de Medicamentos y Equipo Médico. Pero, ¿por qué sería del mismo monto si son tres años y la vez anterior fue un año nada más? Ahora es porque la federación se queda con algunas claves. Los medicamentos van a llegar directamente del gobierno federal. Entonces, solamente tiene la mitad, más o menos, de claves el gobierno del Estado. Pero si te parece, vamos a escuchar las palabras de Juan Ignacio Martín Solís que justifica el por qué la próxima licitación va a ser por tres años. Correcto, lo escuchamos. Porque los procesos que nos llevamos, queremos que ya no haya más concursos dentro de un año, dentro de un año y medio. Prácticamente, pues la administración empieza a cerrar a partir de junio de 2018. Entonces, ¿las dos E3 que han sido multadas son las que van a surtir de qué? No, no. O sea, se vuelve a concursar y los que ganen la licitación, esos son los contratos que se van a asignar. Oye, Carmen, ¿no sabemos si va a ir acompañado de Transparencia Mexicana después de ese round que el secretario de Finanzas tuvo con esta asociación civil? No, no, no. Hasta el momento lo desconocemos. Valdría la pena, ¿no? Por tres años. Creo que valdría la pena blindar esta licitación. Sí, y él asegura que se cuidaron todos los detalles, que por eso sale hasta ahora la licitación, porque trae todos los candados para poder garantizar una licitación transparente y que, bueno, que se contrate a la mejor o las mejores empresas que pudieron ofrecer buenos precios y calidad en los medicamentos que van a ser entregados a los derechohabientes del Seguro Popular. Y, bueno, Arnaldo, si me permites comentarte un último tema. Sí, por favor. Hoy en el Congreso del Estado se presentó de manera oficial la solicitud de revocación de mandato al alcalde de Silao, en contra del alcalde de Silao, Benjamín Solís Arzola, por las agresiones a la periodista Carla Silva. Esta revocación de mandato la presentaron primero un grupo de periodistas, Pérez Pinoza, corresponsal de Proceso, Carlos García, corresponsal de La Jornada, y Andrés Guardiola, el corresponsal del periódico Extensio. Llegaron a la Secretaría General para solicitar a los diputados que se revoquen el mandato de Benjamín Solís Arzola. Sin embargo, no se aceptó primero esta petición porque ninguno de los tres tenía la presidencia en Silao. Finalmente se pudo ya concretar la solicitud con otro de los compañeros que tiene la presidencia en Silao, a través de Alfonso Machuca, que es reportero de Milenio, y también con el apoyo de una persona que apoya la clínica jurídica de las Libras. Y bueno, con el respaldo de estas dos personas que tienen domicilio de Silao, ya se presentó de manera oficial la revocación de mandato en contra de Benjamín Solís Arzola, después de que uno de los agresores de Carla Silva dejara en evidencia clara en audiencias que el autor intelectual de esta agresión, a la corresponsal del heraldo fue precisamente el alcalde de Silao. Y bueno, ya se aceptó esta revocación en la Secretaría General del Congreso. Esperaremos que siga en el proceso. Sí, la presentan al pleno. Muy bien. Carmen, muchas gracias. Buenas tardes. Como siempre, nos escuchamos mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias.